El rumor público ha traído a colación algo que fue muy evidente, tan evidente que la gente no se dio cuenta hasta después que pasó. Y es que en los debates de Ange, no en el debate presidencial, sino en todo lo que preparó Ange, senatorial, vicepresidencial y presidencial, se destacó lo siguiente, y es que no solamente que el 80% y cuidado, sin más, de los moderadores pertenecían a la red de medios de CDN, el 80%. Y mucha gente que vio eso se preguntó por acá, ¿por qué solamente los comunicadores de ese medio están representando, supuestamente, ¿verdad?, porque eso es la intención de los moderadores, un cierto tipo, una cierta confianza hacia la ciudadanía de nivel, de equilibrio o por lo menos de objetividad. Y para poner el cherry al pastel, tenemos la situación de que la gente empezó a darse cuenta de lo siguiente, por lo menos en el debate presidencial, de que los dos moderadores principales, Roberto Cabada y Katherine Hernández, no solamente que son de ese medio, sino que ni siquiera son dominicanos, por lo menos de origen, yo entiendo donde son dominicanos. Empezaron los rumores, los chismes, no, uno es cubano y el otro venezolano. Bueno, pusieron a un dominicano. Yo, bueno, pues tenemos un presidente libanés, pues es el otro problema. Cabada es nacionalizado. Sí, naturalizado dominicano, sí, sí, el reno todo dominicano. Sí, entonces, empezó ese rumor ahí. Ahora, ¿qué yo me di cuenta? Porque uno tiene, como trabajan los medios, estamos trabajando haciendo comunicación, uno tiene que escuchar todo, ver todo, analizar todo. Y el motivo de traer ese tema aquí, no por el tema del clima, de que es dominicano, de que no es dominicano y tal, sino que, primero, tenemos el porcentaje, bueno, 80%, CDN, Manuela Estrella, aliado del gobierno. Entonces, de alguna manera, Ángel se dejó para garantizar la participación del presidente, obligar a que utilizaran un medio amicable de una persona cercana. Entonces, ¿qué injerencia tuvo la oposición? La oposición se sintió obligada a aceptar esas condiciones para asegurar la participación del presidente porque, evidentemente, un debate con el presidente de la república, quienes van a ganar son la oposición, porque las encuestas lo dan debajo. Entonces, bueno, pues por lógica estratégica, la oposición de eso no se va a quejar para asegurar la participación del presidente. ¿Pero qué pasa? La gente se pregunta cosas más allá y se pregunta lo siguiente. Ok, está bien, pero hay otros comunicadores y comunicadoras de alto perfil, ¿verdad?, cuya objetividad de cara a la población es suficiente o superior para que también estuvieran ahí. Y yo te voy a dar nombres. Alicia Ortega y el DCDN. Nuria Piera. O sea, Alicia Ortega, DCN. DCN, pero DCN. Alice Ortega, DN Digital. Porque alguna de ellas no fue considerada. Nuria Piera, DN Digital. Entonces, ahí yo pienso lo siguiente, bueno, si ya el gobierno, ¿verdad?, exigió de alguna manera que o presionó o se le complació de alguna manera de que el 80% de los moderadores pertenecieran a CDN porque es amigable para ellos, para el presidente Luis Abinader, la oposición dijo, bueno, pues entonces no me pongan a mí, a Alicia y a Nuria, que está contra nosotros, que somos de oposición, punto número uno, y pues es del PLD y Fuerza del Pueblo, número dos. Y tercero, que está en la nómina pública, con grandes cantidades de dinero, porque ahí para nosotros no vemos objetividad. Esa gente nos van a amaldillar. O sea, si pareciera que más que el 80% corresponde a CDN por interés del gobierno, yo veo como una especie de exigencia de la oposición de que, bueno, entonces no me pongan a esta gente, porque tú no me vas a controlar en tu espacio, en tu terreno, con tu gente, y me vas a meter dos enemigos también. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí vemos un manejo quizá de ángel en la organización para complacer al gobierno del presidente Luis Abinader con el tema de los debates y, de alguna manera, no ser tan fuertes en contra de los candidatos de oposición que, de alguna manera, querían también balancear un poco las cosas, aunque se vieron precisados u obligados, estratégicamente, a aceptar la organización que favorecía más al presidente y al gobierno porque los que tenían más que ganar en un debate era la oposición y los que tenían más que perder al presidente. Inclusive, inclusive, y quiero agregar esto antes de pasar con ustedes para ver qué ustedes opinan, yo soy de los que piensan que al final, luego del segundo debate, ni el presidente ni los estrategas ya querían el debate. Lo que pasa es que era peor no asistir al debate. El presidente estaba combinado porque ya había dicho que sí de un principio. Lo que pasa es que no esperaron ni él ni los asesores que le fuera tan mal a los anteriores. Fíjate que Ángel solamente preparó debate senatorial en la capital para incluir a Guillermo Moreno, estratégicamente le conviene, vicepresidencial, su delfín, su pupila, chequea el portador, pensaba Luis, y el presidencial. ¿Por qué no agregaron el de Santiago? Sí, agregaron el de Santiago. O de Santo Domingo. O sea, agregaron el de Santiago, no a Santo Domingo, no a la provincia de Santo Domingo, exacto. Eso no lo agregaron. No lo agregaron. Entonces, ahí hubo un manejo. Entonces, ahora la gente se pregunta, ¿y qué es lo que pasa? No hay calidad comunicacional, no hay objetividad, no hay capacidad en los comunicadores dominicanos que puedan ser que en este hito histórico de un primer debate presidencial, primero, no es el primero, ¿verdad? Hubo uno en los 60, por radio, pero con Juan Bo, ¿verdad? Pero en esta nueva, en las últimas décadas, ¿no? De la política contemporánea, marcando un hito histórico donde esperemos, espero yo, que se sienta la base de que por default todos los candidatos presidenciales tengan que debatir, al menos una vez durante la campaña. Que ningún candidato, ni presidente en funciones, pueda evadir o eludir un debate presidencial sin que esto le afecte electoralmente. Ahora bien, el hecho de que sean comunicadores que, aunque ya son netamente de aquí, dominicanos, pero que extranjeros, viejos, no podía ser un dominicano, una dominicana que estuviera ahí. ¿Por qué tenía que ser cabada? ¿Por qué tenía que ser cáterna? ¿Por qué tenía que ser un cubano y una venezolana? Y no un dominicano. En el debate presidencial. Porque, varíenlo, póngame una en el senatorial y uno en el presidencial, y póngame un dominicano en el presidencial, porque no pusieron a José Monegro en el presidencial, y acabada en el senatorial, un ejemplo, para balancearlo más, que eso es lo que la gente está criticando. Yo lo veo desde el punto de vista de que la oposición se quejó también, y hay nombres que no están ahí, por el hecho de que lo ven muy cercanos al gobierno, con pautas comerciales, jugosas, que le dio, no, pues yo lo dije. Bueno, yo, no, bueno, pero nosotros, las informaciones que no llegaron a nosotros, que se había filtrado antes de que se publicaran los nombres de los presentadores al debate, para el presidencial supuestamente tenían a Nuria Piera, pero que a última hora Nuria Piera dijo que no podía, porque tenía mucho trabajo, eso fue lo que se nos filtró. Tenía muchas ocupaciones. Entonces, tú me estás diciendo ahora que posiblemente eso se debió a presiones de la oposición para que Nuria Piera no estuviese allí. Pero claro, Nuria Piera, oíeme, Nuria está muy cercana al gobierno con gozas, colocación, no, ¿verdad? Eso, a mi entender, se supone, ¿verdad?, que no compromete la integridad de Nuria comunicacional, para nada. Ahora bien, tampoco quita el hecho de que Nuria, durante los gobiernos del PLD, le dio funda, y a este, nada. Nuria ahora mismo está detrás de peluquería y de doctores. Y lo último que dijo de este gobierno es, que no están haciendo demasiado bien, que ya no ve nada. Oye, con más de 40, 50 escándalos. Entonces, eso, ahora, la oposición no le conviene. Bueno, pues, señora, el mío, pues, no está viendo nada de este gobierno. Y me la van a poner a mover ahí. No va a dar funda a nosotros. No, queremos una persona que me garantice a mí, como oposición, por lo menos, neutralidad en el debate. Bueno, eso, lo de Nuria, como digo, eso puede ser una información ahí, pero muy probablemente Ángel haya establecido los conductores con mucha antelación. Yo me quiero enfocar, básicamente, en lo que dice la gente, que Roberto Cabada no es dominicano y que Caterin Hernández tampoco, porque es venezolana. Miren, señores, eso no pasa solamente en República Dominicana. Yo tengo el ejemplo de un gran conductor de ESPN que conduce un programa, entonces, de fútbol mexicano, de fútbol mexicano, que se llama Álvaro Morales. Y es el conductor más, digamos, más picante. En México. Es más empático. En México. En México. En México. Oigan lo que le estoy diciendo, eh. En México. Conductor del programa de fútbol mexicano. Roberto Cabada, señores. Además de que está naturalizado dominicano. Está ahí, ¿tú sabes por qué? Es por el talento, man. Y no es solamente, y que lo es también, porque yo trabajé casi 10 años con él produciéndole un programa de radio. Es que lo digo con total propiedad. Roberto Cabada, no sé si me van a decir que es el mejor, pero no hay como él. Para mi modo de ver, un entrevistador como Roberto Cabada. Tiene su contraparte femenina en Colombia, Alcántara. No hay entrevistador como Roberto Cabada. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque donde él despliega su talento, lo despliega en todas partes, pero cuando él entrevista a fondo, lo he visto yo en el programa de radio. ¿Tú sabes por qué? Porque el tiempo de televisión es más corto. Bueno, yo sí he visto a Roberto Cabada entrevistar a una persona y sacarle oro 40 minutos. Sin irnos a pausa. Un podcast. Pero no cualquier podcast. ¿Tú estás entendiendo? Saca oro. De gente que yo pautaba, que yo decía, diablo, es que esta persona no es muy elocuente, no tiene mucho que decir y no dura 15 minutos. O sea, que no hay otro comunicador que pudiera sacar buenas. Difícil. Quizás, quizás, quizás como él, quizás. Pero yo te puedo decir que el talento que tiene Roberto Cabada es el mejor entrevistador que hay en República Dominicana. Porque yo lo vi nueve años. Nueve años lo vi, día tras día. Eso te lo puedo asegurar. De Catherine Hernández, bueno, el talento de ella es descomunal. Y Roberto, José Maracayo y yo, podemos atestiguarlo. ¿Tú sabes desde dónde? De cuando estábamos conduciendo el programa de cineasta de radio, que ella iba a anunciar la cartelera de Funglode. El anuncio, un anuncio de un festival se volvía toda una participación, toda una locución que te duraba media hora, 40 minutos cuando ella iba a hablar del festival de Funglode. ¿Tú lo recuerdas eso? Sí, claro. El talento. Y Catherine Hernández tiene todo, todo, todo ese talento. Yo no veo cuál es el problema con eso. Han hecho carrera en República Dominicana, han sido reconocidos en República Dominicana y han desplegado todo en el país. Yo no veo cuál es la vaina, cuál es la jodedera. Porque aquí eso ha pasado hace muchísimo tiempo, señores. Pero teníamos uno de los comentaristas que más conocía la complejidad del dominicano en Emilio Lafallece. Y el que tiene más de 45, que tiene más de 50, sabe de lo que yo estoy hablando. Español, sacerdote español. Sí, pero es que tú estás defendiendo un punto que no es el que se está criticando. No, yo sí estoy defendiendo un punto por el que llegó la conversación a los medios de comunicación, que ellos son extranjeros. Eso no quita nada. Hay gente que es extranjera y se destaca en otros países. Eso pasa aquí en República Dominicana, pasa en México, pasa en España y son grandes comunicadores y son establecidos y los toman en consideración. O sea, eso para mí no tiene sentido, esa discusión. Lo que pasa es que hay un simbolismo. Hay un simbolismo importante. Porque, por ejemplo, parte de los tuits que la gente ha estado escribiendo, por ejemplo, aquí hay un tuit que dice, con todo el respeto que merecen la trayectoria periodística de los destacados comunicadores de Roberto Cava, de Caterin Hernández. Que no están continuando su capacidad. Pero el debate presidencial de esta noche, organizado por Ángel, debió ser moderado, por lo menos, por un dominicano. Es que hay un simbolismo en el primer debate que se hace presidencial, como dijo Mario. Todo el mundo está hablando de eso. Por lo menos un dominicano, que lo hay. Porque además, había el debate senatorial. Tenemos un congresista. El debate senatorial. Espallate es un congresista dominicano que fue para Estados Unidos. Edwin, el problema es que estamos en la República Dominicana. Tenemos una jefa de prensa, los demócratas, que haitiana. ¿Y? Eso no importa. ¿Perdón? Los demócratas tienen en la Casa Blanca a una jefa de prensa. A la jefa de prensa. ¿Qué haitiana? Sí, sí, pero Estados Unidos, o sea, vamos. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Ahí, olvídate. Pero yo te hablé de un país. Yo te hablé de un país. Yo te hablé de un país netamente nacionalista como México, que tiene gente que trasciende ahí. Sí, México es un ejemplo. Y sí se pueden dar lujo. El problema es que aquí sabemos que aquí hay, primero, hay una falta de identidad terrible. Segundo, nosotros hemos visto y hemos sido víctima de cómo somos desplazados. Por extranjeros. Por acentos. Claro, claro. Por acentos. Te lo voy a poner más fácil. Las grandes familias, aquí, poderosas. Ninguna dominicana. Entonces, lo que está diciendo el dominicano, óyeme, te controlan los extranjeros, ¿verdad? Te controlan la economía, te controlan los negocios, te controlan la política. Ahora también hasta los medios. No vamos a tener un dominicano ni ahí. O sea, uno. ¿Qué es lo que dice la gente? Yo no cuestiono la capacidad y las cualidades y la profesionalidad, ni de cabada ni de cátedra. Yo lo que digo, oí lo que está diciendo la gente en las redes. Yo lo que digo es que pudieron dejarme un dominicano, uno ahí. O sea, ponme un cabada y una dominicana, una de difeble. ¿Verdad? Ponme una. Ponme a Catherine y ponme a Monegro en el presidencial. Ponme uno. ¿Por qué? Porque esto es un hito trascendental para la historia de la política contemporánea con los debates presidenciales. Coño, no me pongas en dominicana a nivel mundial con un hito. Es que han hecho carrera aquí atrás. Han crecido aquí. Han crecido aquí. Son dominicanos. Están naturalizados dominicanos. No es que han hecho carrera aquí. Ellos vinieron. Han hecho carrera. Han crecido aquí. Cuando ellos han hecho carrera, han hecho una carrera aquí dilatada. Y sobre todo, Cabada ha hecho una carrera dilatada. Cabada vino aquí en el 2000. No, claro, claro. Pero hay mucha gente que podía hacer el mismo trabajo. Tiene 24 años en el país. Y yo no lo vi mal. Y yo soy contento con la gente. O sea, el trabajo de Cabada no estuvo mal. Y nadie está continuando su capacidad muy bien. Y lo hizo muy bien. Y fue muy objetivo, inclusive. La única crítica del manejo a nivel profesional se la hice yo a Catherine del debate. Después, por lo mismo, por lo otro, todo estuvo prácticamente perfecto. Y yo le critiqué a Catherine que le llamara la atención a los aspirantes. Diciendo que se sillan al tiempo. Cuando ellos estaban siendo extremadamente escuetos con el tiempo. Y respetando el tiempo. Algunos de ellos se pasaron con 5 o 6 segundos. Coño, por si tú le das un minuto. Y el presidente coge 5 segundos más. 8 segundos más. Tú no puedes decir, sillarse al tiempo. Cuando tú estás viendo que este es un tiempo totalmente limitado. Ellos tienen que conceptualizar una idea en un minuto. Y lo están haciendo. Sí, pero en el senatorial fueron mucho más estrictos. Los mandaban a callar en el senatorial. Yo te entiendo. Yo me encontré eso extraño. De que dejaran terminar la idea a nivel presidencial. Porque yo dije, pero le están dejando terminar la idea luego del conteo. No, pero en el senatorial fue así. No, tú estás confundiendo con el otro. Con el de... Senatorial. En el que... Me toco una cosa. En el códex fue así. En el códex, sí. Y quizás presionaron un poquito en el de Santiago. Pero qué collante estaba desacatado. No, exacto. En el de... Ahí hubo que poner un poco de control. Disculpe, en el senatorial decían tiempo. Tiempo. Bueno, mira. El de Guillermo Moreno y el de Omar, yo lo vi. Yo lo vi bien. Y el vicepresidencial tampoco hubo... Hubo... Se cogió ocho segundos. Después vino Lionel, se cogió como nueve. Después, a ver, en una pregunta, en otra. Se cogió tres, cuatro segundos. Si tú estás pidiendo que están siendo escuetos. Y se están excediendo con un par de segundos. Que tú sabes que es complicado mantener... Dejar una idea, a una respuesta, a una pregunta. Y más a un nivel presidencial. En un minuto lo están haciendo. ¿Cuál es la necesidad de tu llamar la atención? Yo también, mira. Yo te voy a decir algo. Con Cavada... Cavada tiene algo especial. Porque Cavada... El impacto social que tuvo Cavada. Y que todavía lo tiene. Trasciende, tú sabes. Y... Pero lo de Catherine, con todo respeto. O sea, una profesional estupenda. No, pero Catherine ya hablaron. Con Catherine. Ya hablaron que es una cuota de CDN. Podían. Sí, Maracayo. Pero si es CDN. Con todo respeto, ¿no? Si es CDN la cadena matriz. Sí, sí. Si es CDN... Sí, Maracayo. Pero tú sabes cómo te hablas de las transmisiones. Si CDN la cadena matriz, van a apostar a lo que entiende CDN, que es su mejor talento. Ellos entienden que su mejor talento para estar ahí es Catherine Hernández. Uno tiene que entender eso. Pero que no era de ellos el debate. Exacto. Hermano, la transmisión, la cadena matriz es CDN. Y muy probablemente esa decisión, Ángel, la delegó en CDN. Por ejemplo, la que más me gustó... Escoger el hotel talento. La que más me gustó a mí es así. O ciento por ciento. Bueno, ellos querían una cuota suya. Yo estoy hablando de... Yo no quiero una cuota suya. Disculpa, Addis Burgos. Ya. Addis Burgos. Addis Burgos estuvo moderando el de Santiago. Excelente. Brillante. Ella muy bien pudo haber estado allí. Perfectamente. En el presidencial. Y trabaja para Manuel, ¿no? Para Manuel, ¿no? O no, o poner aquí en el de Santiago. Bueno, está bien. Como ustedes... Hasta la cuota racial cumplía la ley. Como ustedes entiendan. No, no. Pero como ustedes entiendan. Aquí así es por cuota. Addis Burgos no se quejó de eso. Ahora, los que se quejaron... No voy a mencionar sus nombres. Pero lo que se quejaron... Miren, usted no tiene el talento ni de Cavada, ni de Catherine Hernández para estar ahí. Bueno, si hablas de Nuria... Así que, cállense. Así que, cállense. No, si hablas... Nuria, Nuria se quejó de eso. Nuria se quejó de eso. No, estamos... Nuria se quejó de eso. No, espérate. No, pero ya es. El único que tiene el talento para moderar un debate oficial es Cavada en este país. Vamos a ver. Los que... Los periodistas y comunicadores que se quejaron, usted no lo vio, coño. Porque yo sí lo vi. Y lo que yo estoy hablando, yo lo vi, tú no lo viste. Tú lo viste. Claro que sí. Los que se quejaron... Sí. Los que se quejaron y lo criticaron, evidentemente... Dime un nombre. No te voy a decir nombres. Esos, esos no tienen talento de ellos para estar ahí. Oye, no tienen talento. No, el único que tiene talento... Y tú mencionaste para ahí... Y tú mencionaste para ahí que no lo hicieron bien, inclusive. Que gaguearon y que pifiaron. Que gaguearon y que pifiaron. Está equivocado y parcializado. No. Que gaguearon y que pifiaron ahí. Usted lo hizo en uno cuantos ahí. Pero pifió Monegro. Muchísimo pifió Monegro. Muchísimo. Y Víctor, Víctorino, el problema de estos entrevistadores que tienen un ego, que a veces quieren como ellos ser protagonistas. Y Cavada, y Cavada es un maestro en eso. Le da el respeto y el espacio al entrevistado. Fíjate, Cavada no hizo mucha... Pero Víctorino hizo un discurso ahí. No te acuerdo. Pero claro. ¿Y qué pasó con eso? Que está mal. Que está malísimo porque usted es moderador. Usted no es candidato. Pero escúcheme, pero escúcheme. Aquí estamos hablando de la dominicalidad. Tú lo que tienes que mudarte es para Cuba. Vienes tú ahí con tu llamas. Vamos a despedir esto. Vamos a despedir esta vaina. Porque viene con el argumento Alfonso. Así ni tú que critica. Así ni tú. Ningún Alfonso. Ya, 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 ya. No, cállate tú. Aquí está desbordado. Ya, 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 cállate. Acabada. Y esa es tu prerrogativa. No es prerrogativa. No, tumba todo el polvo que tú quieras. Pero tú no estás oyendo lo que te dijo. Tú no estás oyendo lo que dijo Maracayo. Gran mierda. Que hicieron lo elegido dominicano. No, mejor no es dominicano. Pues entonces, usted... Es dominicano. Y la crítica es válida. No. Aquí hay talento para haber estado ahí. Y no es verdad que el único que tiene la capacidad para hacer eso es Cavada. Aunque haya pifiado a Monegro. Aunque haya por ego cometido el error de... Pues dime uno, dime uno que lo haga mejor que él. Entonces, pero que... Dime uno, ok, ok, ya, no, no, espérate, espérate, espérate. Dime uno, dime uno, dime uno que modere mejor que Cavada. No es como tú quieras. Pero dime uno que modere mejor... Pero dime uno. Pero que no es como tú quieras. No, no es como yo quiera, pero dime uno. No, no es como yo quiera, pero dime uno. El caso es que en la República Dominicana no es verdad, no es verdad, que el único que tiene capacidad para modelar un debate es Cavada. Eso es falso. Y decir eso, no solamente es cerrado, sino que es una tontería. Aquí hay decenas. Tontería nada. Tontería nada. Se cogieron a los mejores. Se cogieron a los mejores. Se cogieron a los mejores y no lo hicieron mejor que él. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle a me gusta. No, no, no. Ok, ya, ya. Bueno. ¡Gracias!